Los dos, los dos. Está ahí adentro, ¿vale? Está buscando, está buscando. Vas a tener ángulo ahora, Enrique. No, ahí no, ahí no. Le pushea. No, y la Nomad es por atrás, tío. Se queda Nomad. 20, 20. Puerta de dragón, puerta de dragón. Es Nomad, eh. Tiene 20 de vida. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Una tostadora andante. ¿Tenís las hatches hechas? Sí. Ya está hecho la conexión ahí, Enrique. Un pedazo conexión. ¿No la ves? No la ves. ¿Qué conexión? ¿Es muerto? Mierda. ¿Dónde está muerto? He salido de baño. Hay otro, eh. Uno en piano, piano. Cuánta gente hay aquí abajo, tío. Hay dos aquí abajo. Podéis incluso plantarlo. En piano. En piano. No es piano, eh. Te lo digo a mí, güey. Tío, tienes en piano. Venga, los tres. Eso, ah. Qué fácil es este personaje, tío. Es que a mí yo los has... Este pavo... ¿Te ha hecho pre-file? Sí, a ver. Estaba apuntando a la puerta, ya. No lo sé. Este pavo está chateando. Hostia, hostia, que sí está chateando. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué llevas miedo? Venga, sí, sí. Venga, venga, anda, venga. ¡Denunciazo, venga! ¿Pero quién es el bandit? ¡Dios! Enrique no me aguanta tanto jugando a Rainbow ni de broma. ¿Me da una bala? Enrique, en el momento que hay mala racha, se pira. No, no, no se corta. Buenísimo. ¿Dónde? Muertage. Hola. Chill. Eso lo he quitado para jugar azules. Chill. Buenísima esa. ¡No! ¡Brutal! ¿Dónde está? Aquí, aquí, conmigo. Venid. Pelito, ven con... Voy, voy. Si alguien viene se lo... Si alguien viene se lo come por main, eh. ¿Alguno que puche por main? Ah, pero el main tenemos al Vigil. ¡Uah! Vale, ahí está hibido viva. Para... bar. Cuarto el viviva. Abajo, encuadrado, Sura. El Vigil. El Vigil se ha pirado, eh. Se había ido ​​pa cocina. Osea para bar. Vale, escaleas, te subes, te subas, te subas, te subas, te subas Fuera De cadera le hemos dado Me traigo uno por todo pequeño Me traigo contigo, Mewel, venga Me ha roto un Jager Vale, vigílalo Va, está ahí en el pixel este, cochino Vamos a atapear, chavales Muchas men, guys Buena Buena, Mewel Venga, arriba Una Ashe puede... Ahora ya ¿Qué? ¿Me ha cuchillado 74 metros? Me va a oscuro ya Eh, eh, le he tumbado LOL Joder 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 Menuda, triple Se están plantando en... No, tengo defensa Ah, no ¿Plante? Sí, se ha salido No, está cerrado aquí encima Ah Es que no... No ha funcionado O sea, has ido a hacer nada O sea, está bien, ¿no? Has hecho ejercicio Has quemado calorías Pero no has hecho nada... Nada bueno En cambio, si tú vas al gimnasio Y sales dolido ¿Vale? Y a ti te duele Entonces es que lo has hecho bien ¿Vale? Porque tienes agujetas Y te las has trabajado Entonces un poco el suculento con tu chica Pues mismo rollo En plan, si ha dolido Es que está bien No hay No hay No hay No hay ¿Tienes? Los muertos Con las sombras Ahora petda los malditas Si yo les tiro un fuego Para que me pueda porra Que se juve ODo si no Dispizzao No hay Despertiz клet Dispizzao He arrancado la cabiza y se quedó un muñeque ahí a la barandilla… Ines admin de desc Nintendo... Pa' cuando combiné un robot con Shessa Gray en juego, es que no tengo tiempo. Me lo dice ella todos los días, pero no me da, me da... No me da... Tengo una cola... Planta. ¿Está plantando encima de la hat? Lo está plantando. Nada, tío. De por esas. Oye, 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 oye. Ya no tengo que dar puntos, cien por cien, creo yo, pero... Vamos a dar otro punto. Muchas gracias a la Twitch, en plan... Pisa un Kapkan y se mira a los pies a ver si los sigue teniendo. A la F, ¿sabes? ¡Quítate el Kapkan, quítate el Kapkan! Vale, el bandit está subido a un armarito. Donde... Se ha abierto, se ha abierto. ¡Aaah! Ha tomado por saco. ¡Aaah! 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 Está ciego, tío. ¿No me ha visto? Miguel muerto, Miguel muerto. Vale. Muerto. Tranqui, tranqui. Voy a rem... Espera. Mátalo. Eh... ¿Cómo me ha matado? Explícamelo. ¡Ya voy, Enrique! ¡Ah, no! Ya me ha curado. ¿A mí por qué? ¿No te habían tombado? ¡Al lado del bridge! Tranquilo, estoy tranquilo. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Al lado del bridge. Siempre igual. Creo que está abierto, Miguel. Tengo dos aquí, eh. Estoy... un poco jodido. Enrique, Enrique, Enrique. Me va a pushear la llana. No veo nada, Miguel. Tengo un humo en la cara. Vale, ya. Vale, dime, Miguel. ¡Eh, conmigo! ¡Enrique! Está tocada, eh. No sé cuánto. Ayuda, Enrique. ¡Ayuda, Enrique! ¡Ayuda, Enrique! ¡Ayuda, Enrique! ¡Ayuda, Enrique! ¡Ayuda, Renan! ¡Ayuda, Enrique! ¡Ayuda, Enrique! ¡Ayuda, Enrique! Es que no me podía mover por la piña, el día. ¿No se llama este pavo o algo así? Pues ya no me acuerdo de las caras, la verdad es que no se las tengo Se las tengo otra vez